municipal, con una frase, esto dijo Medina, a mí no me van a querer poner el dedo en la boca ni me van a meter un gol, nada. Duro el presidente del Comité de Adquisiciones del municipio de León, el exalcalde y exgobernador Carlos Medina, después de tres horas y de que se detectaran varias anomalías en el proceso, ayer los integrantes del Comité de Adquisiciones, entre ellos los ediles panistas Ana María Carpio, Alejandro Leniz y Federico Sermeño, votaron a favor de cancelar el proceso de compra. En tanto que los regidores de oposición, Sergio Contreras del Partido Verde, Salvador Ramírez Argote del PRI y el consejero ciudadano Luis Lorenzo Sandoval Asensio, votaron en contra y se mostraron a favor de declarar la desierta. El Instituto Jaliciense de Ciencias Penales envió los resultados de las pruebas de balística que aplicó a cuatro empresas que participaron en la licitación nacional para la compra de chalecos con un techo presupuestal de 6.5 millones de pesos. Las pruebas revelaron que las empresas Protective Materiales Technology, Arsenal Protection, Soluciones y Opciones de Seguridad Privada y Blitzkrieg SADCB cumplieron pese a que ya habían sido descartadas en la prueba anterior supervisada por la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, en una segunda prueba cumplieron. Esa prueba ha sido avalada por un perito de la Procuraduría de Justicia del Estado. Paradójicamente, la única empresa eliminada en la primera prueba, la que supervisaron la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría del Estado, la empresa Giramsa cumplió. Que había cumplido en la primera prueba no acudió a la entrega de los bienes solicitados para la nueva revisión. O sea, la única que pasó la primera prueba decidió no ir a esta segunda que haría el Instituto Jaliciense, pese a que la División de Servicios General le estuvo llamando para informarle del nuevo proceso. Esto fue parte de lo que ocurrió ayer por la tarde. Vemos un segmento en este video. Gracias. Yo también creo que la verdad es que de seguidas los procedimientos de administración serían de dar conciencia. Tenemos el escenario, dámelo, tenemos la limitación de tiempo para resolverlo el fallo, ¿por qué? Desde el acuerdo a la ley, ya se informó de inferir el fallo, que en el acuerdo a la ley sí se vence, se vence el plazo, pues el día de hoy. Lo tenemos que resolver hoy. Y está límite. De esta, sí. Perdón, ¿sí tienen ya los cuadros comparativos? Digo, ¿por qué? A la Contraloría, la opinión para llevar a esta conclusión, se consideraría primero la inobservancia del artículo 33 de la ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios del sector público respecto a las modificaciones que alude a las bases de licitación, en una posible inconformidad por la ausencia de fundamento legal de una segunda prueba que no se prevé en las bases, sería otra de las causas, y a la otra sería que la segunda prueba, no se llevó a cabo. La tercera prueba no es integral en virtud de realizar un análisis parcial de la prueba conforme a la ficha técnica. No se realizaron algunas otras causas que normalmente deberíamos haber considerado en una prueba de esta naturaleza.